Mi nombre es Luz Estela Guarín, tengo mi propia marca que se llama RIGU, pijamerías y hago todo tipo de ropa y transformación de prendas. El problema que yo venía en el transcurso de este tiempo, eran métodos de tiempos en la parte de la confesión industrial. Mejoramos mucho los métodos de cada prenda de cada trabajador para poder construir, producir la mayor agilidad de las personas. Yo tengo mi propia moldería de este diseño y yo la misma la corté. Este tipo de prendas me dieron una falda. En la falda, la cual transformé en un short y en una blusa. Este es un pantalón reciclaje. Corté la parte de abajo del largo de la bota de un pantalón para poder hacer el bolero. La construcción de esta prenda fue con un frente y un trasero. Lo unimos por los laterales, fileteadora, utilizamos fileteadora y plana. Para hacer este enterizo, se utilizó de este molde de una manga. Y tengo la manga. De aquí de esta manga saqué el enterizo, el gorro y saqué el bolso. Super excelente. Excelente. Es una oportunidad que nos da para poder salir adelante con la ayuda de Dios y fortalecer más la empresa.